Música Yo me voy de ronda que pa' marapicar Yo me voy de ronda que pa' marapicar A buscar una hebra que yo tengo allá A buscar una hebra que yo tengo allá Que yo tengo allá que yo busco una hebra Música Me dice Roberto que vámonos pa' allá Me dice Roberto que vámonos pa' allá A verle pambiche de marapicar A verle pambiche de marapicar De marapicar que ya va a la pambiche Música 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 Música